Voces para la Salud Global, un podcast de Médicus Mundi Mediterránea. Bienvenidas a Voces para la Salud Global, soy María Molina, periodista colaboradora de Médicus Mundi Mediterránea. Yo os quiero invitar a que nos acompañéis en un viaje para descubrir un mundo en el que queremos situar en el centro el bienestar de las personas. En Médicus Mundi Mediterránea cruzamos literatura, arte, salud y derechos humanos para acercaros a una visión diferente del trabajo que hacemos para mejorar la salud de las personas. Para ello hemos realizado esta serie de podcast que recoge diversas voces que trabajan junto a nosotras en todo el planeta. Os presentamos una primera entrega de seis episodios fruto de los textos Cuadernos Globales que nuestro coordinador de Relaciones Internacionales, Iván Zainos, ha escrito desde diferentes latitudes para tratar de explicar qué hacemos, cómo lo hacemos, por qué lo hacemos y lo que seguramente sea lo más importante, con quién lo hacemos. Iván, con una experiencia de 20 años trabajando en cooperación internacional sanitaria en países de América del Sur, Centroamérica, África y Europa, comparte ideas, sueños, contradicciones que surgen de los proyectos que coordinamos en todo el mundo y además dialoga con un sinfín de voces que desde diversas latitudes trabajan y defienden junto a nosotras la salud global como un derecho de todas. Cuadernos Globales Cuadernos Globales surge básicamente de tres necesidades. Una primera es la necesidad que tenemos como organización de transmitir, de contar lo que hacemos de una forma llana, sencilla, directa, para que llegue realmente a las personas, a su corazón, a su alma. Y la segunda es pues intentar dar voz a realidades, a personas de los lugares en los que trabajamos, de Ecuador, de Bolivia, de Bosnia, de Mozambique, que de forma indirecta o indirecta les permitimos que los cuadernos sean un altavoz. Y la tercera necesidad es absolutamente individual, vital, que es la que surge de mí directamente, de intentar vaciarme, dejarme ir en los viajes, de escribir, de aprender a través de la escritura. La actualidad nos obliga a empezar la serie de podcast con el último de los textos escritos por Iván, que reflexiona sobre la pandemia que azota estos días a todo el planeta, el coronavirus. La idea de este último cuaderno surge realmente de anteponer el confinamiento al viaje interior. Y ahora era un momento, yo creo, muy claro, muy evidente, en el que todos, la gran mayoría, la mitad de la población del planeta, estamos en casa y lo que toca es realmente ir a otros lugares en nuestra mente, por nuestros recuerdos, nuestras ilusiones, nuestras amistades. Entonces, lo que se trata es un viaje mental en el que tengo la oportunidad de observar a gente con la que habitualmente trabajo, a mujeres absolutamente poderosas y admirables, y reflejar lo que están viviendo en esta crisis global debido al coronavirus. Una de mis fantasías recurrentes es que camino por una ciudad imaginaria en la que soy yo quien decide los barrios, los monumentos, las calles, los idiomas, el clima, los amigos que quiero visitar. Esa ciudad imaginaria es la suma de mil rincones de otras ciudades reales. En realidad no creo nada. Tan solo construyo un caleidoscopio con los recuerdos y vivencias de lugares como Sarajevo, Barcelona, Maputo, Quito, La Paz, San Salvador, Lima, Luanda, Cape Town. Camino por Ferjadia, en Sarajevo, giro a la derecha y estoy frente a un inmenso parque bañado por el Madre de Dios de la Amazonia Boliviana. Me adentro en su verdor y salgo a la plaza de la Independencia de Quito. Cuando atravieso la inmensa plaza, vislumbro la esquina entre la 24 de Julio y la Julius Nierere, en Maputo, y su remolino de aire constante, los vendedores de cajú. Después tomo un teleférico paceño para subir más alto. Es un viaje infinito. En mi ciudad imaginaria todo es amable, llena de gente conocida, a los que puedo ver con tan solo desearlo. Dicen los psicólogos que el confinamiento agudiza los miedos y puede sacar lo peor de nosotros. Yo me refugio en mi ciudad imaginaria cuando se estrechan las paredes, falta el oxígeno y sobran las pantallas. A medida que pasan los días, esa fantasía se va agudizando. Les humo olores, brillos, sabores, niveles de oxígeno. Puedo estar horas en ese viaje buscando en mi agenda neuronal las voces de las personas que viven en esos rincones y que, como yo en estos momentos, están encerrados en sus casas, preguntándose un sinfín de cuestiones. Y a ratos siento que este confinamiento de casi la mitad de la población del planeta hace que mi ciudad imaginaria sea más real. Creo que otras personas, aquellas a las que quiero, están también en sus viajes mentales, también soñando que con un solo chasquido pueden verse a sí mismas en cualquier lugar del planeta. Siento que estoy más cerca de todos vosotros, ahora que a todos nos ha tocado vivir una misma realidad. Respiro un olor profundo a bosque húmedo y un aire tropical me acerca a suspiros resignados. Suspiro a un país, Ecuador, que ya se asomaba a una crisis profunda en estos tiempos, después de diez años de crecimiento y distribución. Cierro los ojos. Allá sale Catalina con su mamá a tomar un café al porche de su casa en la bella Loja, Ecuador. Siente que la paz de este entorno rural es la antítesis del bombardeo de noticias catastróficas. Mira al frente las inmensas praderas, las casas de su entorno que tanto le dicen cómo vive la gente. La vida nos dio la vuelta, piensa. Es el propio planeta el que nos ha impuesto esta pausa, indefinida, incierta, extraña. Los muertos que anuncian los periódicos le erizan la piel. No hay fronteras, edades, etnias, clases sociales. Aunque en Ecuador, como en toda América Latina, la desigualdad se llevará primero a los más pobres, a los que no podrán aguantar una cuarentena que simplemente les dejará sin comida en la mesa. Este estado a medio cocinar deja en la cuneta a mucha gente. Hace apenas unas semanas se continuaban tomando medidas para deshacerse de los trabajadores públicos, muchos de ellos de salud, que se habían incorporado al estado en los últimos años. Los consejos y tratos con el FMI y el Banco Mundial llegaron en el peor de los momentos. Y en Ecuador, había oído sávidos de escucharlos tras años de espaldarazos a las estructuras financieras que han afianzado la globalización neoliberal. Las ciudades han respondido, piensa Cata, en la medida de lo posible. Hace siglos que las ciudades no luchan entre sí. Los estados no han parado de hacerlo. Lo humano está en las ciudades, en mis vecinas. Platica y platica con su mamá. Sueñan que este sea el fin de un mundo y que el que venga sea menos ostentoso, más sencillo, consciente. Recuerdan otras crisis que asolaron su país. El feriado bancario y la inmigración masiva de cientos de miles de ecuatorianos. Aquello parecía el fin del mundo, pero igual fue el final de un mundo, el principio de otro. Salgo por el patio trasero de la Casa de Campo de Loja y ya en Sarajevo veo el puente de Suada y Olga en Gervavitza. Y veo a Yasmina saliendo al balcón a fumarse un cigarrillo. El cielo es azul intenso, un precioso día de primavera. Se apoya en la baranda y frente a su edificio, todavía puede ver los restos de metralla en las fechadas vecinas. Sarajevo tiene una trauma, más de cuatro años de cerca. La situación actual le hace recordar esos días trágicos. Mira a su alrededor, la ciudad en la valle, rodeada de una cadena de salvajes montañas a tan solo unos pocos centenares de metros. La naturaleza, piensa, nos está dando un señal, nos advierte y quizás nos amenaza. Silencio, la ciudad respira silencio. Restaurante, bares, tiendas, escuelas, todo cerrado. Por la noche, toque de queda. Más paralelismo con la guerra. Y el futuro, sin perspectiva, sin ingresos. Encerados en sus casas, piensa en las mujeres para las que trabaja, por las que trabaja. Algunas estarán enclaustradas con sus agresores, otras en la casa segura. Yasmina se mueve lentamente por el balcón, mientras piensa que vienen tiempos difíciles, pero como siempre, sabe que la gente de Sarajevo se levantará. Granadas, bombas, crímenes, no lograron emprendirlo. Un virus tampoco lo hará. Se reconfronta, meciéndose en su fantasia, tan sencillo como entrenable. De nuevo, tomaremos un café juntos, reiremos juntos y crearemos una vida mejor. Camino por Mashalatita y continúo por la avenida Benima More de Riberalda. Todavía alcanzo a encontrar fragmentos de la estatua de Hugo Chávez esparcidos por doquier. El pasado 20 de octubre, algunos moradores la echaron abajo, al mismo tiempo que se vinieron abajo 13 años de gobierno de Evo Morales. Más de una década del progreso social más significativo en uno de los hijos pobres de América Latina, Bolivia, desaparecieron en tan solo unas horas. En un calor asfixiante, María Angélica y su hija Ámbar se refugian en su casa. Pese a ser venezolana, María Angélica se siente 100% riberalteña. Ha pateado cada barrio de la ciudad amazónica. Recuerda las encuestas que hicieron, casa por casa, para saber cómo vivía la gente, cómo eran sus residencias, cuántas embarazadas, cuántos ancianos y cómo eso marcaba la salud de su pueblo. Qué útil sería esa información si el gobierno quisiera paliar el daño en los más pobres. No para hacer números mentales y estima que más del 70% de la población vive del trabajo informal. Lo que gana ese día es lo que come ese día. Mototaxis, manufactureras de nuez de Brasil, trabajadoras del hogar. El pueblo está pasando hambre y ya empieza, tras 10 días de medidas, a surgir protestas callejeras. Y nos quedan 15 días más como mínimo. Lee las noticias de Europa. En Bolivia, el confinamiento es todavía más estricto. Según tu número de documento de identidad, te toca salir tan solo un día a la semana para hacer compras. Penas de cárcel de uno a ocho años por romper el confinamiento y atentar contra la salud pública. Se debate entre la falta de libertad y la conciencia absoluta de saber y conocer un sistema de salud débil que no podría aguantar una avalancha de casos. Siente miedo. Lee la prensa, ve la TV en compañía de su hija y su madre. Conviven tres generaciones que en estos tiempos de encierro hablan de sus vidas, de su pasado, de sus temores e ilusiones. Sabe que este es un regalo que nunca va a olvidar. Mira a su hija jugando a muñecas y diciéndole a esos pedazos de plástico inanimado que deben lavarse las manos antes de jugar a las cocinitas. María Angélica, que conoce cómo enfermedades parasitarias matan a miles de niños y niñas en su región, sueña que esta crisis pueda cambiar hábitos que salven vidas. Un último paseo. Piso calles de tierra roja amazónica y continúo hacia las afueras de mi Babel, hacia las playas de Shai Shai en Mozambique. A vista de pájaro, tan solo veo el cálido caos de una ciudad de provincia africana. Cuando entro a la casa, encuentro a Violeta y a su familia y a un invitado que llegó para quedarse. Violeta sabe que se ha creado en un país que apenas tiene 45 años. El Estado hoy en día es un espejismo de lo que intentó ser. Su mente crítica no para de cuestionarse todo lo que viene de la mano de este virus. Es africana y sabe cómo la enfermedad mata de forma desigual y cómo de la mano de la enfermedad viene también el negocio y la exclusión sanitaria. Leí noticias de clínicas privadas de Maputo que anunció internamientos para tratar el virus por un valor de 2.500 euros. En un país en el que la mayoría de la población vive con menos de un dólar al día, solo las élites pondrán sobrevivir. No entiendo cómo en Mozambique se pretenden tomar las mismas medidas que en algunos países europeos. El virus es el mismo. Las realidades no lo son. Mil de personas viven en la caja y en otros casos sus casas no son más que un techo de chapa bajo en el que conviven familias de siete o ocho miembros. Siente miedo de que lleguen despidos alternados, caos social, en definitiva, más mortes. Los últimos días yendo al trabajo escucho en las calles que la enfermedad la envía el diablo. o quizás dio. Si oven remedios milagrosos para curarse del nuevo virus, mezclar agua con cabellos que hay sido conservado entre páginas de la Biblia. La desesperación no tiene límites, tiene un sueño recurrente. Ahora que no pueden ir a países extranjeros, fantasías con que las clases pendientes de Mozambique usen el sistema de salud público para que de una vez por todas sientan lo que es ser del pueblo. ¿Y por qué no soñar que sea así en el futuro? Ese sería el mejor indicador de que realmente hemos construido un sistema para todas y todos. Camino por la playa de Xayxay y veo al fondo la Barceloneta. Unos metros más y estoy en casa. Me llegan sonidos de cacerolas, gritos, silbidos, aplausos. Se me humedecen los ojos. Me sumo a la ovación. Que jamás se acabe este reconocimiento a los que nos cuidan. abro los ojos. Hasta aquí el primer podcast de Voces para la Salud Global. Esperamos que os haya gustado y os invitamos a que nos sigáis acompañando en los próximos episodios de Cuadernos Globales. Gracias y salud para todas. ¡Gracias!